¿Qué es Plastilene? Plastilene es una empresa líder en el campo de fabricación de películas plásticas con dos mercados importantes. Uno son empaques flexibles principalmente para el sector alimentos y el otro son películas para el campo de la agricultura. Nosotros desarrollamos películas extruidas por nosotros mismos con diferentes clasificaciones, diferentes utilizaciones y es la tecnología que nos ha ido llevando a incrementar nuestros mercados en diferentes negocios. Tenemos mercados en agrícola, en industria, en productos laminados, en etiquetas termoencogibles. Plastilene tenía la necesidad de cambiar su tecnología de fabricación de planchas del sistema análogo a un sistema digital. En todo este proyecto de desarrollo y de mejora de la impresión buscamos en el mercado la forma de obtener un partner que nos ayudara a desarrollar todo este tema gráfico con la mejor calidad que tenemos que tener porque competimos en un mercado donde la calidad en general ha sido muy buena y queríamos estar mejor que la competencia. El sistema Kodak se modificó todo el proceso de impresión desde el momento de las actividades previas a la impresión como es diseño y fabricación de planchas y en la planta la forma de operar en cuanto a definición de condiciones de proceso y seguimiento y cumplimiento de las mismas. Lo que hemos alcanzado es participar en mercados donde antes no estábamos como negocios de alta definición en el caso de etiquetas y en nuestros negocios tradicionales en poder tener ratas más altas de producción, en tener menores defectos en el proceso de impresión y algo que hemos notado es una mayor consistencia de color de un trabajo a otro. Elegimos a Kodak porque coincide con nuestro pensamiento, coincide con la tecnología que queríamos utilizar de menos colores, de altas lineaturas, de menores consumos de tinta, de una gran facilidad para el trabajo tanto de diseño como de la parte ya del proceso de la prensa. La tecnología Kodak nos permitió mejorar en toda la parte gráfica. Todos nuestros productos impresos mejoraron de inmediato. Hoy en día Kodak nos ha permitido que las condiciones de operación pasen a ser predeterminadas y sea más una ciencia de impresión que un arte de impresión. Con los productos Kodak mejoramos nuestra calidad y agilizamos nuestros procesos. Terminamos haciendo un proceso técnico y no artesanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!